Capturen y defiendan las posiciones Asegurando alfa Estamos en alfa y de espera Conseguimos Asegurando bravo Amigos de Ayuda a tu equipo en alfa Vamos a la delantera Ayuda a tu equipo a ver Colegio neutralizado Ayuda a tu equipo a pe ¡Fuego! ¡Fuego! Estar aquí Asegurando alfa Atención alfa Atención alfa Atención alfa Atención alfa Atención alfa Más que se lo hacía Atención alfa ¡Aquí tenso! ¡Fajo fuego! ¡Aquí tenso! ¡Aquí tenso! ¡Aquí tenso! ¡Listo para más! ¡Listo para más! ¡Listo para más! ¡Listo para más! ¡Listo para más!